Se conoce una noticia que es una declaración testimonial que pudimos conseguir en exclusiva la tiene Mariano donde una persona, una de las supuestas víctimas de elegante no en la última causa, sino en una causa previa por amenazas declara de manera testimonial y de alguna manera se desdice o por lo menos asegura que el abogado de la otra o que su propio abogado lo obligó a mentir. Eso es lo que dice la declaración testimonial. ¿Te acordás que ya te lo contamos? Sí, sí, claro. Dimos acá en DDM la primicia de que estaba la declaración de este muchacho Duarte, que había participado de un incidente allí donde él supuestamente ubicaba de elegante. Bueno, ¿qué declaró en las últimas horas? Textual. Me desperté en el hospital y ahí conocí a mi abogado, que es Leonardo Segal, que ustedes lo conocen. Ah, sí, 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 ok. Me dijo que diga que elegante me había pegado con un arma así la causa se elevaba a juicio. Ah, bueno. ¿Cómo? Bueno, era más rápido... Muy ortodoxo. Era más rápido e iba a ganar más, supuestamente, declara Lautaro. Al mes le dije a mi papá que me pareció que no era elegante. Había uno parecido a él. Preguntando para que diga por qué recién ahora manifesté esto, dice porque me agarró culpa, a mí me pareció ver elegante, pero no era. Ok, o sea, se retractó. Se retractó. El tema es que acusa a Leonardo Segal, Leonardo Segal tuvo una acusación en el colegio y realmente hay toda una atmósfera un tanto particular alrededor de esta casa. De haber inducido una declaración en contra de elegante, ¿no? Claro, exactamente. Te digo que Segal está enojadísimo. Me imagino. Enojadísimo, te digo, porque realmente... Quedó en evidencia, ¿o no? Sí, él dice que no es así. Él dice que no es así, ok. Él dice que realmente él estaba allí para patrocinarlo, para ayudarlo, que no tiene nada que ver con estos que a lo mejor van y golpean las puertas de los hospitales o rompen... Bueno, volvamos a lo mismo, a la misma discusión desde el día uno. ¿Qué entorno raro todo? Todo. Todo es raro. Y los testigos son raros. Uno que dice una cosa, pero dice otra. Este testigo es uno, la tenemos a Mayra, que habíamos hablado, que dijo una cosa, después dijo otra, desapareció, nunca vino, que estaba en el sur, que le pagaron. Este abogado que espera al lado de una cama en un hospital. Bueno, evidentemente, elegante está con este problema por esto, porque evidentemente confió tanto en mucha gente que hace que él hoy esté en el barrio en el que está. Y este testigo fue un poco prueba de esto que decían, que a elegante lo quieren perjudicar. Sí, este testigo que en realidad era víctima. Claro. Primero era víctima, ahora declarado. Fíjate, la segunda pregunta que le hace la Fiscalía es, ¿y por qué ahora? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en el medio? Y él dice, bueno, ahora me agarró culpa. El tema es que esta causa ya tiene varios meses. Pero aparte de culpa, o sea, ¿sabés quién fue o no? Claro, exactamente. Básicamente eso es lo que le hizo preguntar la justicia. Ahora, de comprobarse esta situación y si efectivamente Sigal, el abogado, quiso cambiar la declaración de una víctima de un testigo, bueno, por supuesto que eso es una falta grave y está muy mal hacerlo desde ya. Ni hablar de que se levantó esta persona, según dice, y conoció al abogado en el hospital. ¿Y en calidad de testigo uno puede cambiar su testimonio perfectamente? Sí, pero puede ocurrir en el falso testimonio, claro. Claro, claro. Claro. Ese es otro delito. Ese es otro delito. Porque vos podés decir... Es riesgoso, ¿no? Claro, me arrepentí. En realidad pasó otra cosa. Bueno, ¿y por qué dijo eso la primera vez? ¿Mintió la primera vez o están mintiendo ahora? También te da una de las dos, es un falso testimonio. Artín no es solo un detalle, digamos, cambió toda la declaración. Sí, 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 claro. Claro, eso no es que hay un pequeño detalle, una modificación. Otra declaración. Otra declaración. Es insólito. Lo que pasa es que acá la justicia lo que tiene que hacer es procesar a este testigo por falso testimonio, porque en una de las dos mintió. Y los abogados. Y la de las dos te la amaron. Claro. Los abogados, porque Sigal no era también amigo, ex amigo del primero de Elegante. O sea, da la sensación que está siendo completamente operado por todos lados con el abogado. Y acá el tema es encontrar realmente cuál es la intención de cada personaje alrededor de Elegante, porque Sigal, recordemos que acá también lo hablamos, en un momento supuestamente existieron unos audios que se mostraron que Sigal pedía 6 mil dólares. Después se intentó explicar, fue raro, que en realidad esa plata era para algo que nunca entendimos. El padre acá, obviamente, hablando de este abogado. Después, dos abogados que no hacen nada, pero que todo el tiempo en las redes sociales dicen que Elegante es su hermano. No, y te sumo una más rara todavía. Elegante tuvo un primer abogado que fue Chipola. Sí. Después tuvo un segundo abogado, Juan Pablo Merlo. Ahora tiene un tercer abogado que se llama Estorto. Sí. Juan Pablo Merlo y Estorto siguen trabajando juntos. Sin embargo, Estorto dice que antes de que él llegue no se hizo nada. Claro. O sea, que le está diciendo al que está trabajando, Jorge, que no hizo nada. Y Merlo fue abogado de parte que contendió de la excepción. Y Merlo fue abogado de Tamara Báez contra Elegante y ahora lo defiende Elegante. Qué difícil. ¿Quién hablaba de Sigal? Porque lo tenemos aquí al abogado en el móvil, el doctor Sigal. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Mariana. ¿Cómo estás? Igualmente, igualmente. Recién escuchábamos esto de la testigo, ¿no? Que daría vuelta su testimonio. ¿Qué pasas? ¿Se lo esperaban? Mira, yo le pasé a la producción un audio donde la madre hace tres meses ya me anticipaba que le habían pagado a Nicolás, al padre de Duarte, y a este chico para que diera vuelta la declaración. Así que no me extraña, es una opereta, es una operación que me están haciendo a mí. Yo creo que es fundamentado en que vienen muy mal, muy mal en la defensa. Pero yo no tengo la culpa, yo no me corro de la ley, yo no arriesgo mi matrícula. Yo no inventé nada. Y te digo más, entre 14 días después del hecho, como particular damnificado, me hicieron la denuncia en el colegio de abogado, la contestamos con hechos. Es más, el que nos recomienda el cliente es un periodista de General Rodríguez que se llama Hernán Cohen, que está citado a declarar como testigo. Es una operación más, ni más ni menos. Yo no inventé nada y te digo más. Hasta Cipola está nombrado en el audio. Sin perjuicio de esto, quiero hacer una aclaración. Los 6 mil dólares que se pidió en su momento fue con el consentimiento del fiscal, porque en el fuero correccional se pueden las causas ofrecer resarcimiento. Y los 6 mil dólares incluían los honorarios de Merlo, porque representaba a Tamara Báez en ese momento, de mi estudio y de Dardo Sonnenberg. O sea, fue completamente legal, no hay nada raro en eso. Y después no lo pagaron y lo lamento por ellos, porque realmente era un resarcimiento de daños hacia las víctimas que le hubieran sacado a Valenzuela dos causas, se hubiera extinguido la acción penal. Ni más ni menos. Acá nadie se corrió del libro, y yo no arriesgo, me costó mucho. Yo entiendo, doctor, pero una testigo que cambia su declaración, digamos, es muy importante en un caso, porque aparte justamente va a decir lo contrario. Pero yendo a la reparación, cuando estuvo acá el papá, el papá de elegante, Miguel, que estaba acá sentado, él contó que la conversación la tuvo con usted personalmente cuando nosotros sabemos que las conversaciones las tenemos que tener entre abogados, no con la parte. Eso es lo que también nos hizo mucho ruido. Es que no es cierto. Ese es el punto, doctora, que no es cierto lo que están diciendo. El tema sabe cuál es. Es una grabación la que tenía Miguel Ángel. Él tenía una grabación de una conversación con usted, doctor. No, no, eso fue. A la salida del programa de A24, me pidió un café de padre a padre. Le dije, mire, me voy a correr 10 minutos del lugar de particular damnificado y le expliqué cuál era la situación real, porque le venían mintiendo muchísimo respecto a la situación procesal real de la causa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.